saludos en cristo bienvenidos a este canal de macabeo hoy quiero hacer un vídeo esta es la parte de las explicaciones de argumentativas acerca de quién es y qué labor está desempeñando jorge mario bergoglio y la respuesta escatológica a estos últimos años que hemos vivido de escándalo en escándalo lo que vamos a ver hoy es una recopilación que me he prestado a hacer siguiendo un poco los signos que hemos tenido acerca de lo altamente curioso que han sido los números que han representado las acciones de este hombre no son las acciones de este hombre sino también lo concerniente a los mensajes escatológicos de nuestra señora y también del papá león 13 y es ese número el número 13 el que ahora mismo nos interesa vamos a ver cómo jorge mario bergoglio accede al trono de pedro el día 13 de marzo del 2013 algunos pensamos que aquella fecha no era casual ya que ante los desmanes que empezaban a ver podía estar indicándonos que miráramos lo que dios había dispuesto de antemano a que la sacrada escritura se organizara en capítulos y versículos por lo tanto no hay que pensar que esto es descabellado porque dios es omnisciente y conoce el principio del final de la historia desde antes que nosotros existiéramos y sabía que se iba a hacer todo todas las palabras de la biblia están contadas y dios sabía que la íbamos a organizar en capítulos versículos etcétera por lo tanto no tiene que sonar nada descabellado estas coincidencias aparentes para dios que es omnisciente y todopoderoso por lo tanto vamos a seguir esta pista para ver si dios nos quiere decir algo el ejercicio que he hecho ahora es coger el número 13 y buscar en todos y cada uno de los libros de la biblia para ver si encontramos alguna referencia algún dato de interés relacionado con el número 13 vamos a empezar por génesis 13 13 sé que la lista que pone aquí no empieza por ahí tenemos la visión de león 13 número que tampoco está al azar y quizás el papa león 13 lo quiso así sin saber lo que eso suponía pero repito dios es omnisciente sabe más permite más y todo lo organiza a pesar de nuestras decisiones tenemos también el milagro del sol de fátima que es el día 13 la ordenación de jorge mario bergoglio que fue en un día 13 también la elección de bergoglio que fue en un día 13 del año 2013 y aunque en esta organización he puesto primero apocalipsis 13 13 que será tal vez lo que más nos concierne y luego la epístola de san judas capítulo 3 versículo 13 y el salmo 13 también vamos a empezar desde el principio el génesis 13 13 y si nos vamos a génesis 13 13 encontramos el versículo que nos dice más los hombres de sodoma eran malos y pecadores contra dios en gran manera fijaos que el pecado que en gran manera promocionan y practican los hombres de sodoma es la homosexualidad cuando hablamos del pecado de la homosexualidad no hablamos solamente de ese para llegar ahí hace falta una degradación mayor que poco a poco va eclipsando la cerrazón la razón mejor dicho del pueblo que lo practica pero digamos que es el fondo de la copa de la abominación de una sociedad perdida por lo tanto es uno de los pecados que nos enseña la iglesia que clama al cielo aquí cabe hacer una pequeña un pequeño apartado y quizás por eso pues lo puse yo primero no apocalipsis 13 que es el capítulo donde aparece la bestia del mar y la bestia de la tierra el falso profeta y algo que en apocalipsis 13 se nos dice que es que el falso profeta hará bajar fuego del cielo no hay que descartar la interpretación que esto se produzca a la manera que nos explica en génesis 13 13 que se promocione el mismo pecado de sodoma de tal manera que los hombres dentro de la iglesia lleguen a ser malos sobremanera contra dios al igual que explica génesis 13 13 cuando sodoma y que la solución que dios pone a esto es la misma que en sodoma que baje fuego del cielo de la manera que el falso profeta provocaría la ira de dios promocionando el pecado de la homosexualidad esto si estamos contemplando realmente la acción del falso profeta la persona de jorge mario vergoglio que fue nombrado sacerdote el día un día 13 y accedió al al papado no a la silla de pedro un día 13 del año 2013 así lleva pues una serie de acciones que parece que lo señalan como aquel que aparece en apocalipsis 13 y ahora confiducha súplica sin duda ha bendecido aquello que se dice en génesis 13 13 por lo tanto no hay que descartar que lo que vaya a producir este falso profeta que ha probado bendecir aquello que en génesis 13 13 se reprueba y que merece fuego del cielo provoque la ira de dios y haga bajar fuego del cielo enfadando a el santo de los santos haciendo que esté mal de fuego del cielo quizás estemos a días a la hora que grabo esto un 7 de enero de que eso suceda después de génesis 13 13 tenemos deuteronomio 13 13 este capítulo y versículo nos dice lo siguiente en el contexto del capítulo donde habla de la advertencia contra falsos profetas e idolatras el versículo 13 13 de deuteronomio dice así han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a otros dioses a quienes no has conocido es decir es exactamente lo que está pasando con la infiltración de la masonería y de los apóstatas de la iglesia han salido hombres indignos de ti de medio de ti que esto es lo que nos dice la epístola san judas 3 13 también voy a leer el contexto entero del capítulo 13 para que entendáis mejor dice si oyes decir que en alguna de las ciudades que el señor tu dios te da para habitar y ahora pasamos al 13 13 han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a otros dioses a quienes no has conocido entonces inquirirás buscarás y preguntarás con diligencia y si es verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti y vamos a ver cómo continúa irremisiblemente herirás a filo de espada los habitantes de esa ciudad destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella y también su ganado a filo de espada es decir se dice que tenemos que preguntar quién aprueba esto sabéis que desde que salió fiducha lo vengo diciendo tenéis que preguntar a todos y cada uno de los sacerdotes recordad la venganza es del señor pero este puede que sea el momento del trigo y la cizaña al preguntar se declarará ante el cielo porque lo dirán esos sacerdotes en público de sí mismos quién es trigo y quién es cizaña preparando preparando ya la hora de que pase el ángel exterminador si os fijáis el versículo 13 13 lo dice tal cual han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a otros dioses es exactamente lo que está pasando ahora lo siguiente que tenemos es jueces capítulo 13 fijaos cómo empieza el capítulo 13 de jueces los hijos de israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de dios y dios los entregó en mano de los filisteos por 40 años es decir la rebelión de los hijos de israel y el castigo de israel y el castigo de dios por 40 años el capítulo que sigue relata el nacimiento de sansón vale y para qué para actuar como juez ante que ante la apostasía del pueblo vale fijaos que empieza con esa frase lapidaria los hijos de israel volvieron a hacer lo malo entre los ojos de dios y dios los entregó en manos de los filisteos por 40 años lo siguiente que tenemos es el primer libro de samuel capítulo 13 versículo 13 dice entonces samuel dijo a locamente has hecho no guardaste el mandato de dios que él te había ordenado pues ahora dios hubiera confirmado tu reino sobre israel para siempre más ahora tu reino no será duradero dice el siguiente versículo dios se ha buscado un varón conforme a su corazón es decir es el reproche de aquel en el versículo antes de jueces es visto como la rebelión de israel aquí veis la rebelión del rey saúl vale es todo habla de lo mismo de rebelión de rebelión de rebelión los hombres de sodoma el pueblo de israel en jueces ahora el rey saúl el número 13 habla de rebelión lo siguiente que encontramos es en el segundo libro de samuel capítulo 13 versículo 13 es la violación de tamar por parte de amnón hijo del rey david el versículo 12 dice es cuando él entra en la alcoba antes de violarla dice ella entonces les respondió no hermano mío son hermanos no me hagas violencia porque no se debe hacer así en israel no hagas tal vileza y el versículo de segunda de samuel segundo libro de samuel capítulo 13 versículo 13 dice porque a dónde iría yo con mi deshonra y aún tú serías estimado como uno de los perversos en israel te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti más él no la quiso oír sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella es un hecho terrible es la violación de la hija de david por parte de su hermano pero fijaos como el versículo 13 habla de el momento que ella le hace intenta ver a amnón como él sería como uno de los perversos de israel es decir hemos visto los habitantes de sodoma el pueblo israel en jueces hemos visto como el rey saúl se pervierte y ahora vemos como un hijo del rey david heredero de israel se pervierte también llegado a ser como uno de los perversos de israel violando a su propia hermana es un hecho terrible otra vez rebelión lo siguiente que encontramos es en el libro de ruth capítulo 1 versículo 13 aquí lo apuntado mal discúlpeme no es técnicamente capítulo 13 no hay capítulo 13 y no es versículo 13 13 sino que el primer versículo del primer capítulo versículo 13 dice lo siguiente dice esperaríais por eso hasta que fueran mayores dejaríais vosotras de casados por eso no hijas mías porque eso es más difícil para mí que para vosotras pues la mano del señor se ha levantado contra mí para ponernos en el contexto vale este capítulo habla de noemí que estaba casada con el imelec y tiene dos hijos el imelec muere y sus hijos se casan con dos mujeres vale entonces después de de ella será norfa y la otra es ruth y después de eso mueren los hijos también y las dos mueras se quedan con ella ella las manda a casa les dice ir y buscar maridos porque no os puedo dar más hijos porque soy muy vieja y aunque los tuviera tendréis que esperar que se hicieran mayores o sea que no puede ser tenéis que iros a vuestra patria y allí buscar donde otro marido etcétera y bueno pero una de ellas que ruth se quiere quedar con ella pero noemí fijar lo que dice o sea habla de la mano del señor está contra mí de hecho ya se cambia el nombre dice llamando en mara dice en ese capítulo porque el trato del todopoderoso me ha llenado de amargura llena me fui pero vacía me ha hecho volver el señor entonces dice por qué me llamáis noemí ya que el señor ha dado testimonio contra mí el todopoderoso me ha afligido acordaos de la hija de saúl que se casa con el rey david vale y al verlo bailar y lleno de gozo entre ante el arca que entraba en jerusalén se avergüenza de él entonces el rey david le dice todavía yo me llenaría más de vergüenza me avergonzaría más ante dios y entonces dios la castiga cerrándole las entrañas es como lo de la higuera vale es la higuera seca es decir a noemí dios la le ha quitado todo la descendencia la ha dejado sola excepto con ruth vale pero es una muestra de el estado o digamos el surgimiento de la ramera es decir una iglesia que ha perdido la fe una iglesia que ha apostatado una iglesia que ha rechazado a dios que tenía la heredad del cielo pero se ha quedado seca porque ha querido vale me ha parecido significativo aunque es verdad que no es una de las referencias más lapidarias como habéis visto las anteriores pero me ha parecido interesante incluirla vamos a la siguiente la siguiente es el segundo libro de crónicas capítulo 13 puede parecer una referencia más vaga pero dice así en crónicas tenemos el capítulo 13 el reinado de avías y el capítulo 13 versículo 13 nos dice pero jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda y estando así delante de ellos la emboscada estaba a espaldas de judá esto es más es muy importante la tribu de judá es sabéis que cristo sale el león de judá la tribu de judá pero jeroboam que hace jeroboam ataca por la espalda otra vez la traición lo veis la traición en un rey es descendiente de salomón y como salomón ha adorado a otros dioses el señor lo castiga con el cisma es decir el reino ha de dividirse a la muerte de salomón jeroboam así hace y dedica erige dos becerros de oro vale para que sean adorados o sea es decir es alguien que se aparta de dios es alguien que es más terrible todavía que salomón que había cargado con impuestos a los israelitas y había adorado otros dioses a pesar de que al principio pues se le concedió la sabiduría y como veis aquí le tiende una trampa a judá atacando por la espalda pero es dios quien libra a al pueblo de el ataque de jeroboam pero me parece bastante significativo porque otra vez es lo mismo de alguien que es fruto de la apostasía y protagonista del cisma la siguiente referencia es el primer libro de reyes capítulo 13 que dice lo siguiente un profeta de judá amonesta a jeroboam dice he aquí un varón de dios estoy leyendo el principio el capítulo 13 porque el versículo 13 13 es verdad que no da un contexto muy claro en una sola en un solo versículo de lo que estamos observando pero el capítulo entero sí y lo voy a leer y aquí que un varón de dios por palabra de dios vino de judá a betel y estando jeroboam junto al altar para quemar incienso aquel clamó contra el altar por palabra de dios y dijo altar altar así ha dicho dios y aquí que la casa de david nacerá un hijo llamado josías el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres ya que el mismo día dio una señal diciendo esta es la señal de que dios ha hablado y aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará cuando el rey jeroboam oyó la palabra del varón de dios que había aclamado contra el altar de betel extendiendo su mano desde el altar dijo prendedle más la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de dios había dado por palabra de dios entonces respondiendo el rey dijo al varón de dios te pido que regues ante la ruegues ante la presencia de dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada y el varón de dios oró a dios y la mano del rey se restauró y quedó como era antes y el rey dijo al varón de dios ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente pero el varón de dios dijo al rey aunque me dieras la mitad de tu casa no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar porque así me está ordenado por palabra de dios diciendo no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a betel si veis esto es una profecía y un castigo contra jeroboam el que estaba edificando altares a dioses paganos rey de israel que hemos leído antes pero aquí viene la siguiente parte vale y es que digamos que el varón de dios cae en el error vale gracias a la intervención y lo vais a ver ahora es que es muy curioso moraba entonces en este es el versículo 11 hemos leído hasta el 10 moraba entonces en betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de dios había hecho aquel día en betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey y el viejo profeta les dijo porque camino se fue y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de dios que había venido de judá y él dijo a sus hijos ensilladme el asno y ellos le ensillaron el asno y él lo montó aquí tenéis una una figura de cristo pero cuidado porque ya veréis lo que pasa yendo tras el varón de dios lo halló sentado debajo de una encina y le dijo eres tú el varón de dios que vino de judá y le dijo yo soy esto esto es parecido al prendimiento en el huerto entonces le dijo ven conmigo a casa y come pan más él respondió no podré volver contigo ni iré contigo ni tampoco comeré pan ni beber agua contigo en este lugar porque por palabra de dios me ha sido dicho no comas pan ni bebas agua allí ni regreses por el camino por donde fueres y el otro le dijo mintiéndole yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de dios diciendo tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua entonces volvió con él y come pan en su casa y bebió agua y aconteció que estando ellos en la mesa vino a la palabra de dios al profeta que le había hecho volver al que había mentido y clamó al varón de dios que había venido de judá diciendo así dijo dios por cuanto ha sido rebelde a la mano de dios y no guardaste el mandamiento de dios que dios te había prescrito sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde dios te había dicho que no comieses pan y bebieses agua no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres cuando había comido pan y bebido el que había hecho volver le ensilló el que le había hecho volver el viejo profeta le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba oyéndolo el profeta que le había hecho volver mintiéndole añado yo porque lo acabáis de leer del camino dijo el varón de dios es que fue rebelde al mandato de dios por tanto dios le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de dios que él le dijo y habló a sus hijos y les dijo ensilladme un asno y ellos se lo ensillaron y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo el león no había comido el cuerpo ni dañado el asno entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo ay hermano mío y después que le hubieron enterrado habló sus hijos diciendo cuando yo muera enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de dios poned mis huesos junto a los suyos porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de dios contra el altar que está en betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de samaria con todo esto no se apartó jeroboam de su mal camino sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos y esto fue causa de pecado a la casa de jeroboam por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra o sea como veis aquí hay dos supuestos profetas uno es verdadero y el otro es falso el que es verdadero muere primero porque se deja engañar por el que miente pero luego el que miente quiere ser puesto en el mismo sitio que el verdadero no sé si esto suena a vosotros de algo no dice pero al final cuál es el resultado de todo esto que lo que dijo el primero y murió primero se cumple se cumple y el pueblo de israel sigue lo que hemos visto aquí ha sido ya a estas alturas la traición de sodoma de un rey del pueblo de un profeta o sea son todos traiciones 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 vamos a ver la siguiente esta es muy sencilla y más que el versículo de segunda de reyes 13 13 es el capítulo en sí que comienza de la manera que hemos visto diciendo en el año 23 de joás hijo de ococías rey de judá comenzó a reinar joacaz hijo de jedú sobre israel y samaría y reinó 17 años e hizo lo malo ante los ojos de dios y siguió los pecados de jeroboam hijo de nabat el que hizo pecar a israel y no se apartó de ellos y se encendió el furor de dios contra israel etcétera 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 o sea si veis esto es lo mismo otra vez no el que hizo lo malo a los ojos de dios a pesar de ser el rey de israel vamos a ver la siguiente referencia la siguiente referencia es extras 2 13 que he encontrado vale lo mismo de antes no hay un capítulo 13 pero él o sea el versículo lo vais a encontrar aquí un momentito y lo pongo es el capítulo 2 vale el versículo 13 lo puesto porque me parece curioso dice está haciendo un recuento de del pueblo israelí dice los hijos de adon y cam 666 666 la siguiente referencia significativa que encontramos el libro de esther capítulo 13 el capítulo 13 para los que conocéis la historia deberíamos conocerla todos es el famoso decreto del rey asuero de babilonia donde decreta que todos los judíos sean exterminados vale todos los que no tengáis claro la historia os invito a leer el libro de esther es muy bonito y es un famoso decreto de exterminio contra todos los judíos que habitan en las 127 provincias desde la india hasta etiopía del reino de asuero de babilonia bastante bastante significativo que sea el decreto de exterminio de los judíos la siguiente referencia significativa es el primer libro de macabeos capítulo 13 que empieza con una arenga de simón cuando se entera de que trifón ha reunido un gran ejército para destruir judea si alguien conoce el contexto del libro de macabeos es básicamente la apostasía la apostasía y los ídolos paganos en el templo y querer obligar a los judíos a aceptar leyes paganas en el la arenga que simón hace dice entre otras cosas dice al contrario lucharé por mi pueblo por el templo y por las mujeres e hijos de ustedes pues todos los paganos se han reunido para exterminarnos y acaso no vivimos tiempos donde el mundo entero y desde dentro de la iglesia incluso se han juntado todos los paganos para exterminarnos lo siguiente que encontramos es proverbios 13 que les invito a leer completo y es básicamente la distinción entre el trigo y la cizaña dice el hijo sabio recibe el consejo del padre más el burlador no escucha las reprensiones del fruto de su boca el hombre comerá el bien más el alma de los prevaricadores hallará el mal el que guarda su boca guarda su alma más el que mucho habla de sus labios el que mucho abre sus labios perdón tendrá calamidad etcétera 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 hasta el punto 13 que dice el que menosprecia el precepto perecerá por ello más el que teme el mandamiento será recompensado vale es la falta de temor a dios de los que de lo que están haciendo de los que están haciendo lo que están haciendo lo que nos va a llevar a lo que decía el profeta o sea es mi pueblo perece por falta de conocimiento y por haber rechazado mi ley yo rechazo tu sacerdocio y la siguiente la encontramos en eclesiastes eclesiástico 13 donde pues otra vez nos guía no y dice dice así el que toca la pez se mancha el que convive con el orgulloso será como él no tome sobre ti carga pesada con el más fuerte y rico que tú convivas porque juntar cántaro con caldero este le chocará ya que él se romperá etcétera 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 hasta que en el número 13 dice observa y ponte bien en guardia porque caminas junto a tu propia ruina y en sabiduría 13 encontramos lo siguiente voy a leer no sólo el 13 13 sino el capítulo dice la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de dios todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano consideraron como dioses que gobiernan el mundo tanto al fuego como al viento a la brisa el firmamento estrellado el agua impetuosa o las luminarias del cielo fascinados por tanta belleza los consideran como dioses pero entonces no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande porque sólo son criaturas del que hace que parezca que aparezca toda esa belleza si estaban impresionados por su fuerza y su actividad debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser pero quizás no haya que criticar tanto a esa gente tal vez se extraviaron cuando buscaban a dios y querían encontrarlo reflexionaban sobre las criaturas que los rodean y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior pero ni aún así están libres de culpa si fueron capaces de escudriñar el universo como no descubrieron en primer lugar al que es su dueño cuánta más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas y que dan el nombre de dioses a lo que ha salido de manos humanas oro plata cincelada figuras de animales y hasta la piedra inservible y que un buen día fue esculpida por alguien tomemos por ejemplo al leñador aserrucha a un árbol que no le cueste mucho transportar raspa cuidadosamente la corteza luego lo corta con destreza y se hace un mueble cualquiera de uso corriente los restos de la obra los emplea para cocer su comida y así recuperar sus fuerzas entre los palos que le quedan y este es el versículo 13 13 entre los palos que le quedan y que no sirven para nada divisa uno todo torcido y lleno de nudos lo toma y lo va esculpiendo a ratos pone en él todo su arte y le da forma humana a no ser que represente a un vulgar animal lo pinta de rojo habiendo antes descubierto cubierto recubierto perdón compasta todos los defectos después le prepara en el muro un nicho a su medida y lo afirma allí con clavos de fierro toma sus precauciones para que no se caiga pues sabe muy bien que su dios es incapaz de ayudarse a sí mismo hay que ayudarlo porque no es más que una estatua y sin embargo ya sea que se trate de sus negocios ya sea de su matrimonio de sus hijos no se avergüenza de dirigirle la palabra esa cosa sin vida para tener salud invoca un objeto sin fuerza para vivir rinde homenaje al que no vive para que lo ayude se lo pide a esa madera impotente antes de un viaje invoca al que no camina para obtener ganancias para su trabajo para su arte recurre a una estatua cuyas manos no tienen la menor habilidad wow esto podría aplicarse muy bien a la pachamama y lo siguiente que viene no es menos sorprendente isaías 13 profecía sobre babilonia revelada a isaías hijo de amoz levantad bandera sobre un alto monte alzad la voz a ellos alzad la mano para que entren por puertas de príncipes yo mandé a mis consagrados asimismo llamé a mis valientes para mi ira a los que se alegran con mi gloria estruendo de multitud de los montes como de mucho pueblo estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas dios de los ejércitos pasa revista las tropas para la batalla vienen de lejana tierra del de lo postrero de los cielos dios y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra aullad porque cerca está el día de dios vendrá con asolamiento del todopoderoso por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror angustias y dolores se apoderarán de ellos tendrán dolores como mujer de parto se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros rostros de llamas y aquí el día de dios viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigará el mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de ofir al hombre y aquí ven el versículo 13 13 porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de dios de los ejércitos y en el día del ardor de su ira y como gacela perseguida y como oveja sin pastor cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá espada sus niños serán estrellados delante de ellos sus casas saqueadas y violadas sus mujeres y aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre ni su ojo perdonará a los hijos y babilonia y hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos será como sodoma y comorra a las que trastornó dios nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación ni levantarán allí tienda el árabe ni pastores tendrán allí majada sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de teleite y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán fijaros habla del día del señor pero también de sodoma y comorra o sea vuelve otra vez a génesis 13 13 y aquí isaías 13 13 también lo tenéis bueno capítulo 13 impresionante es impresionante seguimos aquí tengo un error he metido eclesiástico otra vez pero pasamos a lamentaciones y aquí encontré una cosa que me ha recordado a las apariciones de fátima dice hizo entrar en mis entrañas las altas de su aljaba es decir os acordáis del secreto de fátima donde ven al que les parece un obispo de blanco al papa morir atravesado por saetas fui escarnio de todo mi pueblo burla de ellos todos los días me llenó de amarguras me embriagueó de genjos el ajenjo que está en apocalipsis también mis dientes quebró con cascajo me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz me olvidé del bien y dije perecieron mis fuerzas y mi esperanza en dios acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento del ajenjo otra vez y de la hiel la pasión de cristo lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré por la misericordia de dios no hemos sido consumidos porque nunca le cayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad mi porción es dios dijo mi alma por tanto esperaré bueno es dios para los que en él esperan al alma que lo busca bueno es esperar en silencio la salvación de dios fijaos que es como cuando benedicto 16 cayó se cayó bueno es esperar en silencio la salvación de dios lo repetimos bueno es en silencio esperar la salvación de dios es impresionante para mí es impresionante lo siento pero es que los paralelismos que uno puede encontrar no dejan de ser sorprendentes no dejan de ser sorprendentes ha tensado su arco dice los versículos anteriores y me ha puesto como blanco de la flecha hizo que penetraran en mi entrañas en mis entrañas las flechas de su aljaba o sea fijaos esto como se parece a la visión de fátima del papa que muere saeteado claro uno dice bueno benedicto 16 estaba en silencio bueno es esperar en silencio la salvación de dios pero aquí también dice ha tensado su arco y me ha puesto es la lamentación del afligido dice la voy a leer entera yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día ha hecho que se consuma mi carne y mi piel y ha quebrado mis huesos me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga en lugares tenebrosos me ha hecho morar como los que han muerto hace tiempo con mudo me ha acercado y no puedo salir fijaos esto lo que se parece a benedicto 16 ha hecho pesadas mis cadenas aun cuando calmo clamo y pido auxilio él cierra el paso a mi oración ha cerrado mis caminos con piedra labrada ha hecho tortuosos mis senderos él es para mí como un oso en acecho como león en lugares ocultos ha desviado mis caminos y me ha destrozado y me ha dejado desolado la abominación de la desolación ha tensado su arco me ha puesto como blanco de la flecha hizo que penetraran en mis entrañas las flechas de su aljaba bueno pues para mí esto está describiendo a benedicto 16 fijaos como dios le ha castigado con eso que vivió la lamentación del afligido podría ser el canto de benedicto 16 el hombre que ha visto la aflicción con muro me ha acercado y no puedo salir vale y lo de las flechas que es como la visión de fátima y al final acaba diciendo pues que es bueno esperar en silencio la salvación de del señor no lo siguiente que vemos después de este tremendo testimonio de lamentaciones 313 que recuerda al cautiverio de benedicto 16 que recuerda en el número al marzo mes número 3 y el 13 del año y el día en que benedicto se apartó y salió jorge mario bergoglio dando paso a una situación de benedicto bastante parecida a lo que habla este capítulo y pasaje de lamentaciones que a la vez nos recuerda un poco al mensaje de fátima con esas flechas que se clavan nos sigue jeremías que en el capítulo 13 vais a ver cómo dice también otra profecía de destrucción que es la señal del cinto podrido leer el capítulo 13 hasta el versículo número 13 para que entendáis un poco el contexto así me dijo dios ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua y compré el cinto conforme a la palabra de dios y lo puse sobre mis lomos vino a mí por segunda vez la palabra de dios diciendo toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña fui pues y lo escondí junto al éufrates como dios me mandó y sucedió que después de muchos días me dijo dios levántate y vete al éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá entonces fui al éufrates y cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y aquí que el cinto se había podrido para ninguna cosa era bueno y vino a mí la palabra de dios diciendo así ha dicho dios así haré podrir la soberbia de judá y la mucha soberbia de jerusalén este pueblo malo que no quiere oír mis palabras que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para la postrase ante ellos vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno porque como el cinto se junta a los lomos del hombre así hice juntar a mí toda la casa de israel y toda la casa de judá dice dios para que me fuesen por pueblo y por fama por alabanza y por honra pero no escucharon la señal de las tinajas llenas les dirás pues esta palabra así ha dicho dios dios de israel toda tinaja se llenará de vino y ellos te dirán no sabemos que toda tinaja se llenará de vino y aquí viene el versículo 13 13 entonces les dirás así ha dicho dios que aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de david que se sientan sobre su trono importante sobre el trono a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de jerusalén y los quebrantar el uno contra el otro los padres con los hijos igualmente dice dios no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para que no para no destruirlos es decir que los destruirá la profecía sigue con el castigo etcétera etcétera profetizando que judá será llevada en cautiverio vale pues aquí otra referencia a traición del pueblo y destrucción de los profetas incluidos ojo con esto lo siguiente que escuchamos es baruc 13 el versículo 13 13 nos dice si hubieras andado por el camino de dios habrías vivido en paz eternamente algunos versículos anteriores dice escucha israel los mandamientos de vida tiene tu tiende tu oído para conocer la prudencia porque israel porque estás en el país de enemigos has envejecido en un país extraño te has contaminado con cadáveres contando contado entre los que bajan al seol es que abandonaste la fuente de la sabiduría si hubieras andado por el camino de dios este es el versículo 13 13 habrías vivido en paz eternamente aprende dónde está la prudencia dónde la fuerza dónde la inteligencia para saber al mismo tiempo dónde está la longevidad y la vida dónde dónde la luz de los ojos y la paz y en ese que el 13 encontramos vino a mí la palabra de dios diciendo hijo de hombre profetiza contra los profetas de israel que profetizan y día a los que profetizan de su propio corazón oír la palabra de dios así ha dicho dios el señor hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto como zorras en los desiertos fueron tus profetas o israel no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de israel para que resista firme la batalla en el día de dios vieron vanidad y adivinación mentirosa dicen ha dicho dios y dios nos lo envió con todo esperan que él confirme la palabra de ellos no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa pues que decís dios no habiendo yo hablado por tanto así ha dicho dios el señor por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira por tanto aquí yo estoy contra vosotros dice dios el señor estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira no estarán en la congregación de mi pueblo ni serán inscritos en el libro de la casa de israel ni a la tierra de israel volverán y sabréis que yo soy dios el señor si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz no habiendo paz y uno edificaba la pared y aquí que los otros le recubrían con todo lo suelto con lodo suelto perdón día los recubridores con lodo suelto que caerá vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá y aquí cuando la pared haya caído no os dirán dónde está la embarradura con que la recubristeis y aquí ven el versículo 13 13 por tanto así ha dicho dios el señor haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir acordaos de la última copa del apocalipsis no el granizo y el terremoto la ira de dios y lo siguiente que tenemos es el libro de daniel capítulo 13 que es justo el capítulo que habla de el episodio de la casta susana que tantas veces he mencionado como prefiguración de gogo y magó que son este jorge mario bergoglio y su acólito tucho fernández los dos viejos que intentan forzar a la casta susana es decir que representa la iglesia daniel 13 vivía en babilonia un hombre llamado joaquín se había casado con una mujer llamada susana hija de jilquías muy bella y temerosa de dios sus padres eran eran justos y habían educado a su hija según la ley de moisés joaquín era muy rico tenía un jardín junto a su casa y los judíos acudían donde él porque gozaba de gran estima entre todos aquel año habían sido nombrados jueces dos ancianos escogidos entre el pueblo en ellos se verificó lo que dijo el señor la corrupción ha salido de babilonia de los ancianos que hacían de jueces y que parecían guiar al pueblo estos dos ancianos venían a menudo a casa de joaquín y todos los que tenían algún pleito se dirigían a ellos cuando a mediodía ya todo el mundo se había retirado susana iba a pasear por el jardín de su marido los dos ancianos que la veían ir a pasear todos los días empezaron a desearla perdieron la cabeza dejando de mirar al cielo y olvidando sus justos juicios los dos estaban apasionados de ella pero sin manifestarse el uno al otro su pasión porque tenían vergüenza de descubrir el deseo que tenían de pecar con ella y trataban afanosamente de verla todos los días un día después de decirse mutuamente vamos a casa porque es hora de comer salieron y se fue y se fueron cada uno por su lado pero ambos volvieron sobre sus pasos y se encontraron de nuevo en el mismo sitio entonces se preguntaron el uno al otro el motivo se confesaron su pasión y decidieron buscar el momento en que pudieran sorprender a susana solas mientras estaban esperando la ocasión favorable susana entró un día en el jardín como todos los días anteriores acompañada solamente de las sirvientas jóvenes como hacía calor quiso bañarse en el jardín allí no había nadie excepto los dos ancianos que estaban espiando escondidos susana dijo a sus criadas tráiganme jabón y perfume y las puertas del jardín para poder bañarme ellas obedecieron cerraron las puertas del jardín y salieron por la puerta lateral para traer lo que susana había pedido no sabían que los ancianos estaban escondidos en cuanto salieron las sirvientas los dos ancianos se levantaron y fueron corriendo donde ella y le dijeron las puertas del jardín están cerradas y nadie nos ve nosotros estamos llenos de pasión por ti consciente y entrégate a nosotros si no lo haces juraremos que un joven estaba contigo y que por eso habías despedido a tus criadas susana exclamó gimiendo me encuentro sitiada por todos lados si consiento es como morir si no consiento no me libraré de las manos de ustedes pero prefiero caer en manos de ustedes sin pecar antes que pecar delante del señor y susana se puso a gritar muy fuertemente los dos ancianos gritaron también contra ella y uno de ellos corrió abrir las puertas del jardín al oír estos gritos en el jardín las gentes de la casa se precipitaron por la puerta lateral para ver qué pasaba y cuando los ancianos contaron su historia los sirvientes se sintieron muy avergonzados porque jamás se había dicho de susana cosa semejante la mañana siguiente cuando el pueblo se reunió en casa de joaquín su marido llegaron allá los dos ancianos llenos de pensamientos perversos contra susana para hacerla condenar a muerte y dijeron en presencia del pueblo manden a buscar manden a buscar a susana hija de gilcás la esposa de joaquín la llamaron a buscar y ella compareció acompañada de sus padres de sus hijos y de todos sus parientes susana era muy fina y de gran belleza tenía puesto el velo para que vean que representa la iglesia aunque sea un hecho histórico pero aquellos miserables ordenaron quitárselo para saciarse de su hermosura todos los suyos lloraban y también todos los que la veían los dos ancianos levantándose en medio del pueblo pusieron las manos sobre la cabeza de susana ella levantó llorando los ojos al cielo porque su corazón tenía puesta su confianza en el señor los ancianos dijeron mientras nosotros paseábamos solos por el jardín dentro está con dos criadas cerró las puertas y despidió a las criadas entonces se le acercó un joven que estaba escondido y pecó con ella nosotros que estábamos en un rincón del jardín al ver esta maldad fuimos corriendo hacia ellos los pillamos juntos pero a él no lo pudimos atrapar porque era más forzudo que nosotros y abriendo la puerta se escapó entonces la apresamos y le preguntamos quién era ese joven y no quiso decirlo somos testigos de todo esto la asamblea los creyó ya que eran ancianos y jueces del pueblo y la condenaron a muerte entonces susana exclamó con voz fuerte oh dios eterno que conoces los secretos que todo lo sabes antes que suceda tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio mira que voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha planeado contra mí el señor escuchó su voz y cuando la llevaban a muerte dios despertó el santo espíritu de un jovencito llamado daniel que se puso a gritar yo soy inocente de la muerte de esta todo el pueblo se volvió a él y le dijo qué significa todo eso que has dicho él de pie en medio de ellos respondió tan torpes son hijos de israel que condenan sin averiguación sin evidencia una hija de nuestro pueblo vuelvan al tribunal porque el testimonio que estos han levantado contra ella es falso todo el pueblo se apuró en volver allá y los ancianos dijeron a daniel ven a sentarte con nosotros y dinos lo que piensas ya que dios te ha dado la sabiduría de los ancianos daniel les dijo entonces separen los lejos a uno del otro y yo los interrogaré una vez que los separaron daniel llamó a uno de ellos y le dijo envejecido en maldad ahora vas a pagar por los crímenes de tu vida pasada tú dictaba sentencias injustas condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables cuando el señor ha dicho no harás morir a la inocente justo así pues si tú lo has visto dinos debajo de qué árbol los viste entretenerse juntos respondió él bajo una acacia y daniel contestó verdaderamente te has condenado con esta mentira pues ya el ángel de dios ha recibido de él la sentencia y viene a partirte por medio después que despidió a este daniel mandó traer al otro y dijo raza de canaán no de judá la hermosura te ha hechizado y la pasión corrompió tu corazón así trataban a las mujeres de israel y ellas por miedo condescendían con ustedes pero una hija de judá no soportó la maldad de ustedes dime ahora debajo de qué árbol los sorprendiste juntos él respondió bajo una encina dijo daniel tú también has mentido para mal tuyo el ángel del señor ya está esperando espada en mano para partirte por el medio y acabar con ustedes entonces toda la asamblea esclavó en alta voz bendiciendo a dios que salva a los que esperan en él luego se levantaron contra los dos ancianos que daniel convenció de falso testimonio por sus propias declaraciones les dieron muerte para cumplir la ley de moisés y ese día se salvó una vida inocente jilquías y su esposa dieron gracias a dios por su hija susana lo mismo que su marido y todos sus parientes por el hecho de que nada indigno se había hallado en ella y desde aquel día en adelante daniel fue grande a los ojos del pueblo esta es la gran historia que representa la prueba final de la iglesia de cómo dos viejos dos viejos que pretenden de ella cosas que no le corresponden cosas malas ante dios se aprestan de su prestigio para abusar de ella cambiarla y donde es santa hacerla parecer una impía la verdadera iglesia se resiste y recibe la ayuda de dios un día después decirse mutuamente vamos a casa porque es hora de comer salieron y se fueron cada uno por su lado dice el versículo 13 13 es decir la conspiración como ven otra vez el número 13 la conspiración la traición el ir por la puerta de atrás al getsemaní y a continuación tenemos a oseas 13 y van a ver también cómo encontramos cosas similares capítulo 13 de oseas dice la destrucción total de fraín predicha cuando fraín hablaba hubo temor fue exaltado en israel más pecó en baal y murió y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición ídolos toda obra de artífiles acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea más yo soy el señor tu dios desde la tierra de egipto no conocerás pues otros dios fuera de mí ni otro salvador sino a mí yo te conocí en el desierto en tierra seca en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberveció su corazón por esta causa se olvidaron de mí por tanto yo seré para ellos como león como un leopardo en el camino los acecharé como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león fiera del campo los despedazará te perdiste o israel más en mí está tu ayuda dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades tus jueces de los cuales dijiste dame rey y príncipes te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira atrás está la mitad de Efraín su pecado está guardado y aquí viene el o sea es 13 13 dolores de mujer que da a luz le vendrán es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer fíjate esto o sea de la mano del seol lo redimiré los libraré de la muerte o sea dolores de mujer que da a luz le vendrán es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer o sea es lo contrario de la mujer vestida de sol que tiene un hijo varón es la antimujer vestida de sol y los dolores de parto o sea la tierra sufre dolores de parto que es la tierra la iglesia porque sufre dolores de parto sufre dolores de parto porque está imbuida del hijo no sabio que dice aquí o sea es 13 13 y quién es el hijo no sabio si el hijo sabio el hijo varón es cristo pues el adversario el anticristo fijaos la siguiente he encontrado no es el capítulo 13 porque no hay capítulo 13 de jonás pero es capítulo 1 que es lo más pronto que hay y el versículo 13 he encontrado algo interesante y dice así es cuando y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra la iglesia la nave de pedro más no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos acordaos en mateo 24 cerca del fin de los tiempos la gente estará sorprendida y asustada del rugido del mar y de las olas entonces clamaron a dios y dijeron te rogamos ahora señor que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú señor has hecho como has querido y tomaron a jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor o sea es decir es como acordar de lo de la sinagoga o se echarán de las sinagogas es como el furor el furor del mar el mar es la gente eso es una historia verídica jonás pero también tiene una enseñanza espiritual y es esa es la enseñanza de decir quieren que se calme el mar vale echando al justo de la barca y el mar se calma porque el mar es el mundo que no quiere al justo o sea la iglesia puede estar pero si está corrupta al mundo no le molesta pero para que esté corrupta hay que echar al justo de la sinagoga en la antítesis de esto dios propone el castigo porque tienen que ha mandado profetizar a jonás y jonás se quiere escapar también es un poco lo de pedro no pedro cuando eras joven ibas y venías a donde tú querías pero cuando seas mayor otro te atará y te llevará a donde no quieres ir y en esta barca en este jonás tenemos a pedro en al final de su vida y al papado al final de los tiempos también y ya terminando malaquías 3 13 nos dice lo siguiente 3 13 marzo de 2013 acordaos dice malaquías 3 13 vuestras palabras contra mí han sido duras dice dios y dijisteis que hemos hablado contra ti contra el señor habéis dicho por demás es servir a dios y que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos delante de dios de los ejércitos como veis ya está aquí otra vez la traición a dios la apostasía no guardar los preceptos decimos pues ahora viene bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no sólo son prosperados sino que tentaron a dios y escaparon entonces los que temían a dios hablaron cada uno a su compañero y dios escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que le temen a dios y para los que piensan en su nombre y serán para mí especial tesoro ha dicho el señor de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a dios y el que no le sirve y en abdias que relacionado con el 13 encontramos algo interesante en abdias 1 del 3 al 13 dice la soberbia de tu corazón te ha engañado tú que habitas en las hendiduras de la peña en las alturas de tu morada que dices en tu corazón quién me derribará por tierra aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido de allí te derribará el señor si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche cómo quedarías arruinado no robarían hasta que les bastara si vinieran a ti vendimiadores no dejarían rebuscos cómo será escudriñado esa u y rebuscados sus tesoros escondidos hasta la frontera te echarán todos tus aliados te engañarán te dominarán los que están en paz contigo los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti no hay entendimiento en él no destruiré en aquel día declara el señor los sabios de dom y al y el entendimiento del monte de saú entonces tus valientes serán atemorizados o temán de modo que todo hombre será cortado del monte de saú con muerte violenta por la violencia contra tu hermano jacob te cubrirá la venganza y serás cortado para siempre el día que te pusiste a un lado el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre jerusalén echaban suertes tú también eras como uno de ellos no te alegres en el día de tu hermano en el día de su exterminio no te alegres de los hijos de judá en el día de su destrucción si no te jactes en el día de su angustia y aquí viene el versículo 13 no entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina si no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina no te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina y aquí viene la exaltación parece que habla de la pasión de la iglesia no de los que se jactan de la destrucción de la iglesia dice porque cercano está el día en que dios sobre todas las naciones como tú hiciste se hará contigo tu recompensa volverá sobre tu cabeza de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte beberán continuamente todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido más en el monte de sión habrá un remanente que se salve y será santo y la casa de jacob recuperará sus posesiones la casa de jacob será fuego y la casa de jose será llama y la casa de saúl estopa y los quemarán y los consumirán ni a un resto quedará de la casa de saúl porque dios lo ha dicho acordaos de saúl que vende la primogenitura por un plato de lentejas no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra salida de la boca de dios y que estamos oyendo ahora no me importa a quien eduque a un niño si el protestante si el este si el otro lo importante es que le dé de comer se lo dijo bergoglio aquel que fue subido a la silla el 13 del 3 del 13 y en zacarías 13 tenemos otra mención al resto fiel parece que como llegando al final tenemos pues las menciones al resto fiel que sobrevivirá esa crisis dice en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de david y para los habitantes de jerusalén para la purificación del pecado y de la los ejércitos quitaré de la tierra a los hombres a los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia acordaos del falso profeta que surge de la tierra la bestia de la tierra el anticristo religioso es el que hace las señales para saber que cristo está cerca y acontecerá que cuando alguno profetizaré aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de dios y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán cuando profetizaré y sucederán aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizarán y nunca más vestirán el manto belloso para mentir y dirá no soy profeta labrador soy de la tierra pues he estado en el campo desde mi juventud y le preguntarán qué heridas son estas en tus manos y le responderá con ellas fui herido en casa de mis amigos levántate o espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío dice dios de los ejércitos y era el pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos y acontecerá en toda la tierra dice el señor que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera quedará en ella y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá el señor es mi dios y no se sorprendan de ver que lo que sigue es mateo 13 de que habla mateo 13 bien pues lo vamos a ver ahora aquel día salió jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo de aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino vinieron las aves y la comieron parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a 60 y cual a 30 por uno el que tiene oídos para oír oiga entonces acercándose los discípulos le dijeron porque les hablas por palabras él respondiendo les dijo porque a vosotros os he estado saber los misterios del reino de los cielos más a ellos no les he estado porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado por eso les hablo en para por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que veis y no lo oyeron y sigue el capítulo hasta llegar a la parábola del trigo y la cizaña vale o sea tenéis aquí el mundo y la iglesia el mundo no entiende la iglesia les dado conocer los misterios el trigo y la cizaña el sembrador la cosecha vale y siguiendo con el siguiente tenemos a marcos 13 que curiosamente nos habla del fin de los tiempos señales antes del fin dice marcos 13 saliendo jesús del templo dijo uno de sus discípulos maestro mira qué piedras y qué edificios y jesús respondiendo les dijo ves estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada se sentó en el monte de los olivos frente al templo y pedro santiago juan y andrés le preguntaron aparte dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse jesús respondiendo les comenzó a decir mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y engañarán a muchos más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis porque es necesario que suceda así pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y al por otros principios de dolores son estos pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones pero cuando os trajeron para entregaros no os preocupéis por lo que habréis de decir ni lo penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora eso hablad porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu santo y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y este es el versículo 13 13 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin este será salvo y continúa en el versículo 14 pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta daniel puesta donde no debe estar el que lee entienda entonces los que están en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda la casa ni entre para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa más aire las que estén en cintas y las que críen en aquellos días orad pues que vuestra ruina no sea en invierno porque aquellos días serán de tribulación cual no ha habido nunca desde el principio de la creación hasta este tiempo ni la habrá y si el señor no hubiese acortado aquellos días nadie sería salvo más por causa de los escogidos que él escogió acortó aquellos días entonces si algunos dijeren mirad aquí está el cristo o mirad allí está no le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar si fuese posible aún a los escogidos más vosotros mirad os lo he dicho todo antes después de aquella tribulación el sol se oscurecerá esto es el texto cruzado con mateos y lucas mateo y lucas pero bueno ya sabéis de qué va esto y la luna no dará su resplandor y las estrellas que harán del cielo las potencias que están en los cielos serán conmovidas entonces verán al hijo del hombre que vendrán las nubes con gran poder y gloria y entonces se villarán a sus ángeles y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas conocer que está cerca a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación el género humano se refiere hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni a los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre mirad velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra y al portero mandó que velase velad pues porque no sabéis cuando verá el señor de la casa si a la nochecer o la medianoche o al canto del gallo a la mañana para que cuando venga de repente no salga durmiendo y lo que a vosotros os digo se los digo a todos velada aquí me he extendido un poco más y he leído los textos cruzados de otros evangelios pero me parece suficientemente importante dentro del contexto que estamos nadie sabe el día y la hora pero el señor ha dejado en su enseñanza unas señales que la iglesia nos enseña valga la redundancia y estamos ya en esos tiempos sólo tenéis que ir a pues textos como los de el catecismo romano de trento y leer las señales necesarias y veréis que ya estamos ahí pero en lucas 13 está esto también arrepentíos o pereceréis en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre pilato había mezclado los sacrificios de ellos respondiendo jesús les dijo pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en siloe y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en jerusalén os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente y ahí viene la parábola de la higuera estéril y así sigue sigue hasta 13 13 el 13 13 es la mujer que sana el día de reposo había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a dios es como la liberación de la iglesia después de la prueba después de la prueba y ahora yo me hago esa pregunta me hago esa pregunta si esa mujer es la iglesia a quien cristo va a poner recta como el hijo varón que porta vara de hierro y con la vara de hierro que sea tal árbol torcido se le hace crecer recta y se refiere a la iglesia de los últimos tiempos porque si ustedes suman y el verdadero papa es benedicto al final pareciera que todo esto desde 2005 hasta 2023 que el falleció son 18 años fíjense qué curioso pero no se asombren de lo que vamos a leer a continuación en juan 13 dice jesús lava los pies a los discípulos en este pasaje si nos vamos al 13 13 vemos vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros pero es que dentro de ese capítulo seguimos un poquito más adelante y encontramos jesús anuncia la traición de judas habiendo dicho jesús esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba y uno de sus discípulos al cual jesús amaba estaba recostado al lado de jesús a este pues hizo señal simón pedro para que preguntase quién era aquel que de quien hablaba el entonces recostado cerca del pecho de jesús le dijo señor quién es respondió jesús a quien yo diera el pan mojado aquel es y mojando el pan lo dio a judas iscariote hijo de simón y después del bocado satanás entró en él entonces jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto porque algunos pensaban puesto que judas tenía la bolsa del dinero que jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres cuando él pues hubo tomado el bocado luego salió y era ya de noche o sea fíjense que estamos hablando del que subió al trono el 13 del 13 y en juan 13 encontramos esto ven como todo parece que está relacionado junto a estos números de esa fecha y lo que significa y ya para terminar vamos a hacer las últimas lecturas apocalipsis 13 judas 3 13 y el salmo 13 en apocalipsis 13 ya saben ustedes de sobra qué es lo que pasa no es las bestias el surgimiento dice me paré sobre la arena del mar y vi subir el mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y la bestia que vi era semejante un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella es el último reino de daniel es esta bestia es un reino mundial el nuevo orden mundial también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído oiga si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata espada espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos y ahora viene la apostasía a la iglesia después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya dila mortal fue sanada y aquí ven el versículo 13 13 también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños grandes ricos y pobres libres y esclavos el pusiese una marca en la mano derecha o en la frente que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es un número de hombres y su número es 666 si veis aquí hay dos bestias pero la que nos atañe es el anticristo religioso que es la masonería infiltrada de la iglesia y en apocalipsis 13 13 tenemos también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo en del a la tierra delante de los hombres este es el último libro de la biblia cristo es el alfa y el omega esto es el omega si ustedes se van al alfa que es el génesis y miran génesis 13 13 dice como he dicho al principio del vídeo los habitantes de sodoma eran malos en sobremanera delante de dios y ya ven que el resultado fue el mismo que hizo bajar fuego del cielo el pecado de sodoma hizo bajar fuego del cielo y también el pecado del falso profeta la infiltración en la iglesia que hoy vemos como da fruto con ese fiducia súplicas que promueve el pecado de sodoma veis como se cierra el círculo que se abrió en génesis 13 13 se cierra en apocalipsis 13 13 también hace grandes señales de tal manera que no hace descender el fuego porque porque provoca la ira de dios y eso es lo que estamos viendo ahora y engaña a los moradores de la tierra fíjense que la bestia del mar es el imperio el último imperio que también el profeta daniel anuncia pero es un imperio del miedo no del engaño pero el falso profeta sí que engaña engaña a los moradores de la tierra con señales y se le permitió infundir y aliento a infundir aliento a la imagen de la bestia esto es una burla de la creación porque dios hace el hombre a imagen y semejanza no de la bestia sino del propio dios y le infunde aliento le da la vida el falso profeta hará una anticreación o sea es decir le dará el beneplácito litúrgico teológico de la anticreación es decir no es el hombre a imagen de dios sino a imagen de la propia bestia bendecir el pecado que es lo que ha pasado ahora no y aquí seguimos con las referencias o sea para que vean ustedes que es maravilloso como coincide todo esto maravilloso la siguiente que nos toca es judas 3 13 en el nuevo testamento ahí el orden cronológico lo he roto un poco vale por como lo había puesto al principio pero bueno creo que se entiende y judas 3 13 nos dice así tenéis que ver esto dice la epístola de judas fijaros lo que anuncia se llama falsas doctrinas y falsos maestros judas 3 13 dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido de una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente infiltrado los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios o sea eso es lo que lo que ha pasado ahora con las bendiciones a las parejas de homosexuales es decir han convertido linaje la gracia de dios a la gracia de dios se la han dado al libertinaje y a los adúlteros y niegan a dios el único sobrano y a nuestro señor jesucristo más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de egipto después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día y ojo otra vez si ustedes han visto este vídeo desde el principio ven como sodoma y gomorra sale una y otra vez dice como sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno no obstante de la misma manera también estos soñadores manciña la carne rechaza la autoridad y blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel miquel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de moisés la ley moisés es la ley no representa la ley la ley es cristo pero moisés es el que trajo las tablas de la ley no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales hay de ellos porque han seguido el camino de caín y se lanzaron por lucro en el error de balaam y perecieron en la contradicción de coré por lucro 666 es el de los talentos de oro que recibía salomón al año cuando apostató gracias a que esos dineros se los daban las naciones que él permitía que sus dioses morasen en jerusalén y se les adorasen estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros comiendo impúdicamente comulgando impúdicamente se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá de acá ya por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados fieras ondas del mar acordaos lo que dice nuestro señor sobre el fin de los tiempos la gente estará asustada del rugido del mar y de las olas pero no son las las inundaciones que puede que se den como signo físico de lo que está pasando espiritualmente pero lo grave es lo espiritual y a lo que se refiere nuestro señor de los últimos tiempos de la gente estará asustada del rugido del mar y de las olas sabéis que el mar es el mundo y a todos estos que se han infiltrado de la iglesia y dan la bendición de dios al pecado los llama así en en el versículo número 13 dice fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes muchos están esperando ese astro que pase pero es que ese astro pase que pase que tiene que pasar por la tierra y ponerla todo del revés es lo que está pasando ya porque es en sentido espiritual y los llama estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas impresionante impresionante y vamos a acabar con el salmo número 13 que dice así vamos allá es un gran colofón este salmo dice hasta cuando señor me olvidarás para siempre hasta cuando esconderás tu rostro de mí hasta cuando pondré con consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día hasta cuando será enaltecido mi enemigo sobre mí mira respóndeme o señor dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte para que no diga a mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara más yo en tu misericordia confiado mi corazón se alegrará en tu salvación cantaré al señor porque me ha hecho bien hasta cuando y donde aparece eso donde aparece eso señores hermanos en el apocalipsis hasta cuando hasta que se complete el número de los escogidos 144.000 que parece que son los que se están oponiendo dentro de la iglesia del cuerpo de los clérigos y también de los laicos a este fiducia suplicat 144.000 delante de 7.000 millones que tiene la tierra de habitantes aunque parezca muchos son muy pocos bien estas son las escrituras del antiguo el nuevo testamento que tienen un significado y un sabor muy similar con términos como traición rebeldía que salen una y otra vez y un nombre que sobre todo aparte del número 13 y del número 3 con esa fecha del 13 del 3 de 2013 que ha salido en varias de las citas que hemos visto que son sodoma y gomorra el fuego bajando del cielo el pecado contra natura y para los que ya conocéis todo esto tenemos la visión de león 13 que fue un 13 de octubre lo mismo que el milagro del sol de fátima que fue un 13 de octubre ese milagro del sol de fátima como avisando de que empezaba el periodo final que acabaría también con ese castigo profetizado en garabandal y que ese sol dando vueltas y acercándose a la tierra parecería ese aviso ya en sí mismo del fuego que va a caer del cielo ordenación de bergoglio que es quien ha aprobado esto fue un día 13 también bien estas son las cosas que he encontrado espero que sirvan para edificación del pueblo de dios y para despertar a la gente de que no se puede bendecir el pecado y que eso atrae y me temo que es demasiado tarde ya la ira de dios sobre nosotros quien como dios que viva cristo rey